Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su presión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!